Hola, ¿cómo te vas? Soy Humberto Pedrosa de Anda y estamos viendo pruebas de bondad de ajuste. Ahora veamos este otro ejemplo, una prueba de bondad de ajuste a la distribución de Poisson. Tenemos aquí un conjunto de datos del número de clientes que llegaron por hora a un banco. Aquí está la fila en el banco, aquí están las cajas del banco. Y pues bueno, estos son los clientes que llegaron cada hora. Puedes ver tú aquí un conjunto de... vamos a ver cuántos datos tenemos. Vamos a avanzar un poco más rápido. Tenemos 400 datos. ¿Será que estos datos se ajustan a la distribución de Poisson? Pues no lo sabemos, vamos a hacerlo. Primero, haremos una tabla de distribución de frecuencias. Si tú recordarás, la distribución de Poisson es una distribución discreta para datos cuantitativos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a establecer las clases de la siguiente manera. Cuando llegan cero clientes en una hora, cuando llega un cliente, cuando llegan dos clientes, cuando llegan tres clientes, cuando llegan cuatro clientes. Y así me podría ir hasta el infinito. Y como no quiero tener muchas clases, mejor en la última clase ya nada más voy a poner cinco o más. Cinco o más clientes. Y acá voy a poner la frecuencia. Vamos a contar cuántos datos de cada tipo tenemos. Entonces, vamos a contar con la fórmula COUNTIF en el rango desde el primer dato hasta el último. Ahí está. Tenemos más, tenemos solamente, más bien no tenemos ningún cliente. Entonces, el criterio es un cero, como el que tenemos aquí. Cierro paréntesis y doy Enter. Y en 20 horas no llegó ni un solo cliente a la caja. A las cajas del banco. Vamos a fijar el rango de los datos de A4 a A403, oprimiendo F4 para que se pongan los signos de pesos. Y así yo pueda correr la fórmula hacia abajo. Ahí está. Entonces, en 57 horas llegó solamente un cliente. En 98 horas llegaron solamente dos clientes. En 85 horas llegaron tres clientes. En 78 horas llegaron cuatro clientes. Y bueno, el de cinco o más lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a pedirle, la condición va a ser que sea mayor que 4. Entre comillas. Y ahí está. Tenemos 62 clientes. Entonces, esta va a ser nuestra tabla de distribución de frecuencias. Vamos a verlo en un histograma. Para checar si la forma de los datos es más o menos la distribución de poesón. Entonces, voy a tomar los datos. Los selecciono. Y luego voy a insertar un gráfico de columnas. Y ahí está. Le pongo este formato para que me aparezca un título. Aquí van a ser llegadas de clientes por hora al banco. Voy a encoger el tamaño de la letra. Le voy a quitar esta etiqueta. Y aquí, en la parte de abajo, si te fijas, el eje horizontal lleva un consecutivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en realidad yo lo que quisiera es que apareciera 0, 2, 3, 4, 5 o más. Entonces, voy a cambiar esa parte de los datos. En Select Data. Aquí, en la parte de Horizontal Axis Labels. Aquí nos vamos a Edit. Seleccionamos esta parte. Las clases. Oprimimos OK. Y oprimimos OK. Y entonces ahora sí ya me aparece lo que yo deseaba. Ahora me voy a Layout. Y en Axis Titles voy a poner Primary Horizontal Axis Title. Title Below Axis. Y aquí le vamos a poner un título. Clientes por hora. Ya está. Y déjame ver si puedo variar el color del gráfico para cada barra. Formatar a Series. En Fill. Various Colors by Point. Si se pudo. Y luego en Series Options voy a cerrar un poco el Gap. Para que la barra se haga un poco más ancha. Cada una de las barras. Y oprimo Close. Bueno, pues ahí está ya mi histograma. De datos. ¿Será que estos datos se distribuyen siguiendo lo que la teoría de la distribución de Poisson dice? Eso lo vamos a averiguar en la siguiente cápsula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!